Que payasa Espero que estén bien Y hoy como pueden ver en el título No sé que va a decir el título Voy a estar hablándoles Sobre esos momentos awkward Que nos pasan A todos No sé Les puede llamar momentos así como que Vergonzosos o no sé Momentos en tensión Donde Como que uno se queda Tres puntitas Creo que hice cuatro Ahora son momentos awkward Que a todos nos pasan El primer momento awkward Es el momento cuando tú estás caminando Y de momento Ves a muchas personas que conocen Y no sabes a cuál saludar Porque no sabes Para mí es awkward Porque las quiero saludar a todos Pero no puedo Ese momento Cuando alguien está hablando contigo Y de momento dice Ay Dios mío Yo odio Odio Los nombres Con CH Pero Odio Los nombres Con CH Odio Los nombres Con CH ¿Dónde están los nombres Con CH? Sí Yo me llamo Charlotte Ese momento awkward Cuando te vas a despedir de alguien Y En vez del cachete Surgir con el otro cachete Por poco se dan un beso en la boca Hello ¿Le ha pasado eso? A mí nunca me ha pasado A mí nunca me ha pasado Me mostera Cómodo O sea Después como que Pues sí Que uno se supone que haga Después de Hello Eso es Súper awkward Otro momento awkward Ese momento awkward Cuando Dices Hola O adiós A una persona Que crees que conoces Y No la conoces Hello That's awkward Y yo he conocido De personas Que van Hasta la otra persona Y cuando les van a saludar O les van a dar un beso Se dan cuenta Que no es la persona Que uno se supone Que haya en ese momento Irse Random O saludarlos random ¿Cuál es? De las dos Ustedes harían Yo creo que yo me iría Ese momento Awkward Donde Estás en una cita Y No hay conversación Una cita sin conversación Imagínense Nah Totalmente awkward Ese momento Cuando te encuentras Con alguien Que tú estudiaste Y estás hablando Con esa persona Y dices Si Tu nombre Tu nombre Rebeca María Patricia Hermelita Rebeca Sio Perla Catalina Esmeralda Patricia Rebeca Rebeca Catalina Rebeca Ya sé Ya sé Rebeca Me encanta Por eso repetir Nombres Vamos a tenernos Por la línea De los nombres Ese momento Cuando estás Estudiando Con una persona Más de un año Y no sabes Ni siquiera Cómo se llama Contra Por lo menos No sé Para que te sepa Alguito No sé La primera letra De mi nombre Ese momento Cuando estás cantando Una canción Y de momento Se te olvida La letra Pues Hay que improvisar De eso estoy hablando De eso Ese momento Acuare Cuando estás hablando Y de momento Yo no tengo Más awkward moments O ese único momento Se me fundió Pero de nada Mis amores Esa es la vida Besotes Y Sonríense De esos momentos Awkward Que todo el mundo Tiene esos momentos Así que Tiene esos momentos Tiene esos momentos Tiene esos momentos Gracias.